¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bajando? ¿Estás bajando? ¿Estás bajando? ¿Vas a bajar, hermanita? ¿Vas a bajar mucho? No, ya. ¿Estás bajando? ¿Estás bajando? Tengo frío y miedo. Estamos esperando en este momento en el INPLUS, la reducción de mi hermana al bajar. ¿Cuándo hay así? Siéntame, corazón se salió. Ay, lele, lele. Está bajando. ¿Qué? Yo pensé que ya íbamos más abajo. Fíjate que ahorita que despegó, ¿no? No es tanto. Sí, pero no. No está la... Mejor ahorita en la turbulencia, sí, hombre. Y ahorita que... Ahí está la repelida. Ya, vamos a aterrizar. Oye, se va a sentir porque las patitas bajan las yatitas. Pero una vez que ellos están en el INPLUS, ¿no? Sí. 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 Si le aprietas la luz, a ver si le aprietas la luz No va a funcionar Pero mira, te voy a enseñar Tu llave es tu para luz, ¿eh? Me metes aquí ¿Pero qué ha pasado? Con la tarjeta, con la tarjeta Ay, ya vi Al ángel, al ángel Ay, sí, sí, sí ¿Ya viste? No manches, ¿y de frente todavía? Todavía de frente No solamente bien, veniste a visitar el ángel, te quedaste al lado del ángel Pero mira, ¿me apuesto? Yo creo que sí se ve tú No, no se ve A cosas de aquí, si llamas de aquí Pero sí, estamos súper en el chan Y bueno, Merlínez Queremos ir a comer un poquito Porque ya tenemos mucha hambre ¡Ya venía hambre! Ahora sí, vamos a ver qué comemos Ahora sí, estamos paseando Y vamos a ir por las dietas Fue este tremendo sucio, a ver si no te dan más nervios No, mi mamá me dijo, no te lo tomes antes Y le dice que no Estoy tomando el chan Ah, sí, mi mamá se tomó café antes del viaje Y fue lo peor de haber hecho Pero bueno, vamos a pasear Guardaré mi celular Miren lo que vamos a comer Miren lo que vamos a comer Miren lo que vamos a comer Hasta les están saliendo un minuto ¡Qué rico! Miren esto Miren esto Sí, los voy a super acercar Los voy a super acercar Miren esto ¡Qué rico! Merlin, desde mi corazón y de mi alma entera Pues esto ha sido todo en el video de hoy Gracias por viajar conmigo y con mi hermana Y por disfrutar este viaje de locura con nosotras ¡Los quiero mucho! ¡Bye!